¡Hola gente! Hola chicos, ¿cómo están? Aquí vamos a hablar de un nuevo capítulo de la marcha grande. Me quiero disculpar si no puedo continuar esta serie porque una vez YouTube me había bloqueado el capítulo 9 por el curso de la industria. Cinemáticas si no me equivoco. Uy, creo que no sé si se escuchó bien. Bueno, como les decía que hubo un problema con las cinemáticas porque eran parte de una película y me estaban bloqueando por ese detalle Pero si, pero este juego No tiene la opción de deshabilitarlo Porque bueno en un momento Iba a pasar y me dieron copyright Por eso, pero si Así que vamos a mandar De los saludos para Otmar González, GultedPlays MaddilonPlays Christian GamePlays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake SantuGamer, Santiago Roca Javier Carvache, Javier Naitor, para Yandy Para Enrique Y para todos Que nos ven, ay Tony secreto Me falta, y también para Alex Así que Muchos saludos para todos Y vamos a comenzar con este juego Porque aún Lo estoy jugando Si, bueno lo digo Pero en forma de que Aún está pendiente de completarlo en el canal Ok Intenta reiniciar las bombas Tiene que haber una consola Ok, ya Bueno, como verán Como nosotros Nos habíamos quedado en un puzzle Creo que al parecer Estamos en problemas Así es Así es No Que pedo No, es nada lo que iba a hacer Ya No Era eso Bien 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 Ahí Pero Es el siguiente Ahí está Eso Ahí Ahí es mejor Voy a arreglar Esto porque Espérate No No Ya Ya Así que Vamos a hacerlo a ver Si funciona o no Si funciona o no Ah Ya veo Con que de eso se trata Lo que hice A ver Ahí El fuego te está disparciendo Fuera de control Espera Espérate Espérate No 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 me desespere ¿No era acá o no? Parece No Pero Ah, si, si, verdad ¿Cuántos posee? ¿Era uno? No, pero, a ver Aquí tengo uno, aquí también A ver Voy a tener que colgarlo Uno Si funciona, vaya que funcione Tienen que fallar A ver Uno, dos Tres Espera Pensándolo bien, parece que sí No, es que A ver ¿Esta? Creo que era La especie derecha Ok Ah, no Estamos mal, no Si no A ver Izquierda, derecha Izquierda, derecha A ver ¿Cómo medir? El ceja me diría que Que no está ahí Perfecto, entonces Ese dispositivo giratorio Parece ser la clave Para reunir a todos Los gadgets En esta sala Bueno, tengo aún aquí Ahí ¿Qué fue? Ah Ah Ya Pucha No Ahí estamos mal Ahí estamos mal Mal estrategia Uy ¿En serio? ¿Por qué? Estos puzzles Me traen problemas ¿Por qué? Tenían que ser puzzles Ese dispositivo giratorio Parece ser la clave Para reunir a todos Los gadgets Esta sala Lo sé, lo sé A ver No, no A ver Por lo que veo aquí Ya Ahí Ahí A ver Espera un momento Espera un momento Tengo que pensar bien Cómo hacerlo A ver Ya Ya Mira Ahí está Ya Ya Entonces Si esto Si esto lo saco ¿Qué? No Espera Espera Ah Ya Ya Creo que ya Se me ocurrió Cómo A ver Yo entendí esta cosa Yo entendía Esta Hay que llevarla Aca Bien Perfecto Ya Ahora este Bien Nada mal Ya tenemos Uno Ya tenemos Dos Bien Y Tenemos Tres Perfecto Tenemos Tres Eso Bien Como Si Espera Tengo que llegar No 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 Ahora Sistema De Extinción De Buena Trofeo Uh Si Jajaja Bien Lo Lo Logramos Lo Logramos Buena Por lo Menos En La Cabeza Porque Si no Estaríamos Todo El Rato Uh No 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 Uff Ya Me Estaba Asustando Ya Pensé Que era Cine Más De Que Inmigo Un A Obligar De No Lo No Lo Se Que Conseguir Más Activa Activa Ay No Otra Vez Estas Cosas A ver Cual era O mejor era Ya mejor era A ver No No lo se Osea Ya llevo Tómate tu Caleta De No En serio A ver A ver A ver Sur Que esta listo Y este No A ver Ahí Confirmar Mejor Mejor Oculta Desbloqueada Uy No me la esperaba Bien El Plexelador No se Si hay mas A ver Si 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 Ay Mejor Oculta Desbloqueada Ah Perfecto Si Lo importante Que hay que Hay que Mejor Desbloqueada Y Ahí A ver Del Plasma No se Yo creo que Están todos No Yo creo que Hace falta Más No No Tampoco No Nada De aquí Como siempre No No Tampoco Tampoco Ya A ver Nos vamos por aquí Ah Es que Si bien Ahora Enemigos Cuidado Bien 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 Ay No No Que Hice Bien Bien Vamos Activando Las puertas No Como si No Por favor Bien Bien Ahí No Hay que Seguir No Voltear Eso Bien No Bien 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 No Yo soy Inmune A esto Tengo que acertar Contra Soy inmune Oh Oh Uy Cuidado Uy Cuidado Oh No 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 Cuidado No No voy a morir Ah ya morí Morí feo Ya No Me quieren matar feo Ahí Que lastima que tu visita vaya a ser tan corta No, no lo creo Vamos, a ver que se puede Uy Ay, no Cuidado Uy No Ah, ahora ¿Qué? Ya Ay, suéntele bien, mijo Oh, oh Uy, esto no está mal en fiesta No está mal en fiesta A comenzarlo Bien Uno menos Uno menos Oh, oh Oh, ya no tiene Ah, se le acabaron Toda Ok, ya Atención equipo de ataque No No Cuidado Uuuh Uuuh Pero que Pero que buenos Que buenas bombas Uuuh La munición La munición Ay, no 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 Cuidado 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 Ya Esta, 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 esta Ahora, ahora A ver Voy a usar Eeeh No Esa Esta Ya Debo usar esa Soy pésima Voltando Ja, ja Ayúdame Bien No Me arrinconaron Ah, no Pésima idea Ay, no Otra vez Exhalador Quita, quita, quita Quita, quita, quita Uuuh Ya Que se mueren Ya Ay Una Una carta Ahí Quizá haya un terminal Intruso por aquí No lo sé No lo sé ¿Por dónde es entonces? ¿No es por aquí o sí? Se bloquea Ay, no Otra vez Oye esta parte Eh A charnar No No A charnar A ver No ¿Cuál era? ¿Cuál era? Te aseguro que Decía el programa Autosalvitivo ¿Cuál era ese? Ya me acordé Era eso Perfecto Voy a ir hasta el puente Perfecto Bien Hay que recuperarse Eso es lo importante Aquí Oh 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 Vamos 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 A los Call of Duty Únanse y elimínenlo a todas cosas Ahí Vamos ¿Dónde está? Ah, ahí está Ya lo había visto ¿Dónde? Ahí Ahí, ahí, ahí Eso Vamos Ahí Buenas, buenas, buenas Ahí Ayúntale Ayúntale ¿Qué? No Bromeas Oh, me tengo que recuperar Ahí Bien, bien, bien Ahí Uy No No, yo no tengo Ayuda Bien A ver Con esta Bien Eso, ahí Como debe ser Oye, esa es la palabra que dice Gus No te creo Es lo que dice Gus Ay, Dios A Gus le robaron la frase Así que Pero bueno No Arma Buster No Aguanta, aguanta No Un baltambol de protones ¿Será buena idea? No Tampoco A ver Voy a intentarlo Con esta Vamos Sube de nivel Bien De hecho No Me acaban de matar No te creo Hoy No te creo ya Creo que ya llegamos al límite Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperen En el siguiente capítulo De Ratchet Clan Clan Y ojalá Que lo hayan disfrutado Así que Muchas gracias Y besitos Ya para todos Chao Bye bye Chau 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 ¡Gracias!